Jimmy Vázquez es un cucuteño que llegó a Bogotá hace más de 20 años para convertirse en actor y sin duda alguna lo logró. Su vida transcurre entre tablas, cámaras y luces. Lo hemos visto en producciones como Luna la heredera, Aquí no hay quien viva, Nuevo rico, Nuevo pobre y además con el paso del tiempo se ha convertido en un gran director de teatro. Tiene una linda familia, su esposa y su hijo sin duda son su motivación diaria. Para Jimmy Vázquez actuar es una pasión, pero es esta misma la que en un momento de su vida por uno de sus personajes lo llevó a perder su tranquilidad a tal punto de necesitar la ayuda profesional. ¡Bravísimo en este momento para Jimmy Vázquez! Doctor Jimmy, ¿cómo estás? Muchas gracias de nuevo por aquí. Y te trajiste la pinta completa, mira de bovina. ¿Cómo así? Yo no tenía ni la más remota idea que estuviste en un momento, digamos, de crítico con relación a tu trabajo, con tu familia y a título personal. Sí, lo que pasa es que esto es una profesión que como ustedes lo saben, obviamente, pero ustedes también están en ella, es una profesión muy dura, es una profesión de demasiados altibajos, es una profesión de... Ah, es un intermitente. Sí, esto es una montaña rusa constante, entonces uno nunca sabe realmente en qué está, en qué va a estar, uno nunca puede planear su vida, ni siquiera un par de meses adelante, porque esto es absolutamente inconstante, entonces estaba haciendo, en ese momento estaba en temporada de una obra que se llamaba Cosmética del Enemigo, y estaba montando con Bernardo García y con Ricardo, entonces estábamos obsesionados porque es una obra durísima, una novela durísima. ¿Acababas de hacer inversiones ABC de Jimmy? No, muchas veces, esto te estoy hablando, el año pasado casualmente estuvimos en el Astor Plaza, estuvimos en temporada de una obra que se llama Eres Única, pero no la única, que esa la dirigí yo, es una comedia, y antes de esa, casualmente, o sea, te estoy hablando del año, finales del año antepasado, hace dos añitos ya, y resulta que fui, empecé con problemas de insomnio, pero problemas serios de pasar dos, tres, cuatro días sin poder dormir, y entonces cuando ya, cuando ya se afecta tanto el sueño, pues se te altera todo, y empieza la taquicardia, y empieza la ansiedad, y empieza depresión, no depresión como tristeza, sino la, digo, la depresión, lo que los médicos llaman la depresión, y entonces empezaron todos estos problemas, y como casualmente el personaje requería también, un poco de investigación, porque era, es un tipo que tenía doble personalidad, entonces, fui casualmente a consultar, donde era psicóloga, y esta psicóloga terminó ayudándome con el problema de ansiedad, de insomnio y demás, y se volvió realmente, en este momento se me volvió una necesidad, y ya, de hecho, para mí la terapia ya es una cosa como, como el desayuno, como, no sé, ya es una cosa que, que, que se me volvió parte de mi vida. Claro, pero digamos que las consecuencias que argumentas precisamente de ese insomnio, eran más del estrés de tu trabajo, de la ansiedad que tenías, de que salga todo bien. Sí, porque además yo soy, yo soy hiperactivo, yo soy hiperquinético, yo no me puedo quedar quieto, y, y realmente uno se acostumbra como a un ritmo de grabación, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo cuando hacíamos Aquí no hay quien viva, por ejemplo, todos estos bloques de exteriores, entonces uno entra a las seis y media de la mañana, siete, seis, no sé, antes de las siete de la mañana, y termina nueve, diez, once, doce, una de la mañana, entonces uno le da a veces catorce, dieciséis horas, en tandas muy largas, entonces uno como que se acostumbra ya a producir ese ritmo, y de pronto corta, y de pronto le cambian el horario, y de pronto la siguiente semana es exterior noche, y entonces vuelve y cambia, y de pronto, entonces uno nunca tiene un horario constante, y eso, y eso finalmente lo desordena a uno, no, no le permite crear una rutina, o crear como una disciplina en determinado horario, una estructura, y eso es difícil. Pero eso que te estaba afectando tanto, era buenísimo para el personaje, porque salía muy bien, pero afectaba totalmente. Pero en plena función, por ejemplo, en plena función, estábamos en plena función con Bernardo, y en un momento estoy en una escena con él, y era además una puesta en escena no convencional, entonces el público estaba metido en el escenario, porque era una sala de espera de un aeropuerto, y el público estaba ahí, o sea, no era la puesta en escena tradicional del escenario y del público allá, sino que el público estaba alrededor de nosotros, y en un momento me levanto, y me paro frente a él, y lo cojo de la camisa y le tenía que decir algo muy cerca, y yo me acuerdo que yo cerré los ojos, y cuando volví a abrir estaba abinando el techo. Dios. O sea, me había desmayado en plena función y nunca me di cuenta. Y la gente aplaudía. ¡Sí! ¡Qué atorado! Bueno, claro, la gente, no tanto como aplaudir, porque era una obra que generaba mucha tensión, porque era muy fuerte el texto. Pero ¿qué pasó? La gente se dio cuenta que habías tenido un... Pero no sabían, y quedó con la confusión, no sabían si era parte de la puesta o no. Entonces, finalmente, pues Bernardo, obviamente el susto de Bernardo de tener a su compañero desmayado en el piso, pero ahora esto duró, tal vez duraría un minuto, pero un minuto en el escenario. Pero ¿qué pasaba con tu familia, Jimmy? Porque la familia también se afecta, tu esposa, ¿qué pasaba en tu casa? Pues realmente, realmente, mi bebé estaba muy chiquito, él sigue siendo bebé, apenas va a cumplir dos años, y realmente estaba muy chiquito, entonces Claudia estaba un poco dedicada a él, y yo lo que hice fue como, al contrario, como mira, dedícate a él, y yo ofrezca que yo soluciono el problema por otro lado, pero dedícate a él. Por ahora no cuentes conmigo. Exacto, es más o menos eso. Claro, pero la preocupación de ella debe ser grande. Claro, por supuesto. Y nosotros aprendiendo a criar, además, apenas, estrenando niño, pues estrenando bebé, y con todo este embrollo. Puede ser un poquito, de pronto, también, la historia de tu personalidad, porque a veces nos pasa, de pequeño te pasó algo similar, por ejemplo, tú en el colegio, en tu casa, también sufrías, digamos, ese tipo de tensiones que te llevaron a, de pronto, a un insomnio. Yo era, yo era, a mí, de mí se burlan mucho, porque yo desde chiquito he sido así, corrígido, he sido muy, he sido obsesionado con la, con la perfección, entonces yo, más, desde chiquito, yo quería, no sé, hacer para determinada obra, esta escenografía con cartón, y si no me quedaba. Y era así o era así. Y era así o así, si no me quedaba. Y sufrías. Y la pataleta, y sufría, y mejor dicho, y me arrancaba el pelo, y era, lo quiero así, lo quiero así, lo quiero así. Y era el cucuteño alborotado. Sí, claro, y lloraba del desespero y la cosa, entonces, era, era finalmente capotear con esto. Sí. Con, porque yo también soy, además, fruto de dos temperamentos durísimos santandereanos. Mi papá es de Santander del Sur, y mi mamá es de Santander, del norte de Santander, de un pueblo que desapareció, que se llama Gramalote. No sé si ustedes oyeron en las noticias. Claro, Gramalote, por supuesto. Bueno, ellos desaparecen. Pueblo que obligatoriamente tuvo que desaparecer. Como trasladar o no. No, yo era trasladar. Un poquito, entre comillas. O sea, ¿sí que lo hay? Ellos siguen viviendo. De hecho, un saludo y un beso bien grande para la gente de Gramalote, que todavía sigue sufriendo las penurías de no estar en su tierra, de no estar en su, en lo que era suyo. Pues ahí siguen un poco deambulando muchos, y siguen con muchos problemas, ojalá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Tú eres el menor de cuatro hermanos? Bueno, a ver, lo digo con todo el... ¿No habría de pronto? ¿También un poquito de simbiosis de ser el menor, el consentido, el caprichocín para que... Pues también, también. Sí puede ser, ¿sabes, no? Eso dicen un poco, pero yo también lo que siento es que, obviamente, que cuando ya se tienen cuatro hijos, yo creo que ya el cuarto en este caso, cuando las familias son numerosas... Y menos Santanderiano. Eso ya es como que todo lo contrario. El chiquis es el chiquis de la monía. Ya los papás están mamados de criar y es como, ay, ya ching, haga lo que le dé la gana. Ya es como ya... Je, yo lo que veo es que, sin duda, a veces los personajes se apoderan de la persona. Sí, sí, sí. Se apoderan y lo hemos visto en muchos casos aquí en Colombia también. Sí, es cierto. Mira que yo hacía, el año pasado, por ejemplo, haciendo Escobar, con la captura de Escobar. Claro, claro. Estuvimos grabando en los sitios en donde, obviamente en Medellín y en sitios como el barrio Antioquia, en Medellín y estuvimos en varios barrios en donde realmente se movían y eran afectados los barrios por lo que pasó con el narcotráfico allí en Medellín. Sí. Y claro, yo entraba vestido de militar en estos barrios y tuvieras los niños. Claro, nosotros entramos y a pesar de que la producción era excelente, impecable, y nosotros teníamos alrededor mucha gente y que toda la gente estaba avisada, pero claro, para los muchachos de barrio y digo, los muchachos y los no tan muchachos, digo, los de mi generación también que alcanzan a recordar esa época, lo ven a uno pasar vestido de policía con el armamento y con toda la cosa y como te miran, o sea, mira, tú sientes la energía a kilómetros de como te miran y de todo porque finalmente fueron ellos las víctimas reales, ¿no? Por supuesto. En este, de toda esta situación y de todo lo que pasó con el narcotráfico. Jimmy, y volviendo a tu vida familiar, ¿quién es más bravo, tu papá o tu mamá? ¿El del norte o el del sur? Los dos, eso es la pelea. ¿Cómo era un regaño de tu papá con el acento tuyo, con el acento santandereano? Ahí sale, Jimmy. Pues es que es chistoso porque mi papá, por ejemplo, mi papá, el de mal genio, se calla, ¿no? Entonces tiendes al contrario, a comerse todo. Uy, hijo de madre, eso es peligrosísimo. Exacto. Entonces como, ¿qué hubo? O sea, mi mamá, es muy divertido porque eran los dos polos. Mi mamá en la mañana, por ejemplo, entonces empezaba, Jimmy, levántese, Jimmy, le van a coger el tarde, Jimmy, le cogió la noche, ¿qué hubo? Jimmy, levántese, no jodas, pero no hacen caso, surrones, que uno se dio, uno matándose, ¿qué hubo? Que le cogió la noche, Dios mío, se levantó, no jodas. Y peleaba y esto era una lora y una caleta constante, un martillero aquí así. Hacía más el tiqui, 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 tiqui. Jimmy, le tengo listo el fresco lechosa. Exacto. ¿Qué? Entonces más o menos. Fresco lechosa es jugo de papaya. Jugo de papaya. Fresco es el jugo de papaya, el lechosa es la papaya. Y entonces, este era el martilleo, ¿cierto? Entonces eso no era, y uno se hacía loco con la mamá, uno siempre capoteaba a la mamá. Sí, sí, sí. Porque eso sí era, o sea, ese sí era... Oiga, Jimmycito, don Jorge es un bacán. Don Jorge es un bacán y es tan bacán que él había... Yo no sé si después usted se va a retractar porque don Jorge quiso mandarte un saludo, compartir con nosotros en el día de hoy, y aquí lo tenemos. ¿Verdad? Ahí está, ahí está. Aquí está, mire. Primero, les doy la bienvenida y las gracias a Bravísimo por invitarme al programa. Y, pues, en especial quiero decirle a mi hijo que es una persona que siempre he admirado por su actitud, por su persona, como persona, lo quiero mucho, siempre estoy con él, es muy buen hijo, es muy buen padre, siempre está pendiente de nosotros, siempre habla conmigo permanentemente. Decirle que lo quiero mucho, que para mí es un poco duro estar tan distante, pero que siempre lo llevo en mi corazón, y que, pues, de todas maneras, siempre estamos en contacto. Que siga adelante, que mucha felicidad. Mire, no hay nada más bonito cuando un papá, cuando es rígido, dice lo que te quiero, ¿no? Lo quiero mucho, eso no tiene precio. Y sobre todo en una cultura tan recia como la santandereana, que a uno no le dicen frecuentemente lo quiero mucho, o sea, es eso. Tú eres un hombre de gran corazón, Jimmy, por eso siempre te queremos y te admiramos, por eso el mundo de la televisión te tiene tan en alto, porque ese corazón que tienes vos, ese tema de esas psicóricidades, porque es que lo conozco, es que el año pasado cuando estaba en el teatro, el hombre, y eso es parte también de tu historia que de verdad te ha hecho crecer tanto. Te felicito por esa familia, por tu señora madre, que no tengo la oportunidad de conocerlo, que le mando también un abrazo muy cordial, sabemos que estuvo delicadita de salud, pero desde aquí le mandamos todas nuestras oraciones para que se recupere. A don Jorge, que es un bacán. Sí, vino tu papá. ¿Él es del Cúcuta o del Bucaramanga? No, él es del Socorro Santander. No, pero equipo de fútbol. Ah, hincha, él es del Bucaramanga. Ay, madre. La de Bucaramanga y mi mamá del Cúcuta. ¿Y tú, de millonarios? Y yo, yo finalmente... ¿El Cúcuta tú eres? Yo soy realmente hincha, pero soy muy hincha desleal realmente, soy hincha del Cúcuta deportivo, pero hincha muy desleal porque cuando se me salta la chispa también como buen cucuteño, porque es que el Cúcuta tiene unos altibajos, o sea, el Cúcuta es como mi profesión, o sea, yo definitivamente, está muy bien y estar muy bien pasa a embarrarla muy feo. No, pero fresco que todos los equipos colombianos son así. Jimmy, te quiero también felicitar una vez más, si te está transmitiendo, obviamente una serie que se vio hace algunos años, pero aquí tiene un gran éxito. Ha ido muy bien. Yo creo que también te deben estar hablando muchísimo. Y de los proyectos nuevos, ¿en dónde andas, socio? En este momento arrancamos el 5-0. Sí. Con el Canal Caracol, que va a ser una novela... ¿5-0 se llama? ¿De fútbol? Sí. Una novela que va a contar un poco la historia de nuestras grandes personalidades del fútbol, el Pío Valderrama, Fred Brincón... Yo sé quién es usted. ¿Quién? ¿Ahí viene quién? Falcao. Pues con el apunte Falcao, ¿no será Falcao? ¿Quién eres tú? No, además me voy a ver un técnico, el presidente de los motilones, donde estuvo el Tino Asprilla. ¡Uy, abuelita! ¡Buenísimo! Pero, ¿se imagina Jimmy haciendo la ramada del Falcao? Es muy chistoso. Pero tú ganas, Jimmy, ¿te gusta jugar fútbol? Yo realmente soy muy tronco, me gusta, pero soy muy tronco, realmente soy muy petado. ¿De qué juegas? Normalmente jugada de defensa, pero soy muy tronco, realmente... Jimmycito, nos alegra mucho tenerte aquí, qué bueno que compartimos, que nos emocionamos juntos. Mira, dulce de milita, ahí están los chocolates para ti. ¡Qué delicia! Los asesinatos que cambiaron al mundo. Es un especial de la BBC de Londres. ¡Qué maravilla! Para que lo puedas ver, es un documental muy grande, muy interesante. Muchas gracias. Aquí está todo nuestro recuerdito, mira, agenda, pocillo, camiseta, está el nuevo, ¿no? Ese no lo tenías. Yo tengo el del cuadrito con la B. Este es el nuevo. Este es la nueva versión. Y música de los temerarios, Jimmy. ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias. Y lo más importante siempre para artistas y profesionales del medio como tú, que es el aplauso. ¡Bravísimo! ¡Para Jimmy Vázquez! Pues seguimos viendo todos los días aquí en Sitia. Aquí no hay quien olvidar. Y nunca lo olvides, socio. Estamos aquí a las 7 de la noche. Sí, claro que sí. Un poquito de por favor, ¿cómo es? Hombre, a toda la gente que está viendo gravísimo, ¿verdad? Póngase las pilas a ver el programa. No jodan tanto, mano. No trabajen hasta tan tarde. ¿Para qué no se nos llevan un jopo? De verdad no se llevan nada. Póngase ahí, deje trabajar y póngase a las 7 a ver aquí por Sitia. Póngase a ver aquí no hay quien viva. A ver, para que le aproveche, de verdad, para que se ríe un poquito. ¡Eh! Así que son bien, bravísimo. Gracias. Sonia, tenemos más información.